Quiero cantar de energía a mi tierra mexicana Y le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes, que la pueden mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me cubra esa tierra Que es cura de hombres cabales, un saludo de la guitarra mía Al despertar la mañana, quiero cantar de alegría a mi tierra Que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Snapดle si no ande aquí Gracias por hablarle. Gracias por ver el ejército mexicano. Gracias por ver el ejército mexicano.